Hola, bienvenidos al tutorial sobre MyPaint. En este tutorial de hoy vamos a tratar el tema de cómo dibujamos líneas. Dibujar líneas es la base del dibujo y por donde siempre empezaremos. Y para ello vamos a buscar en primer lugar una brocha que nos guste y le con el ratón. Pero dentro de poco ya vamos a empezar a hacer otros trabajos con los que será casi imprescindible el uso de la tableta gráfica o la tableta digitalizadora. No os asustéis porque podéis encontrar tabletas digitalizadoras sencillas que pueden estar quizá por 30 euros o unos 32 dólares. Podéis encontrar tarjetas en el mercado y si no siempre os queda el recurso de ir a buscar en Amazon a ver si hay alguna más económica. Puede ser también tabletas mucho más costosas. Pero vamos, para empezar a trabajar podéis hacerlo con una que sea sencillita y ya está. Bueno, tenemos aquí, elegimos un color, elegimos también el lápiz y aquí lo que resultará difícil será acostumbrarse a trabajar sin ver dónde ponemos el lápiz. O sea, estamos acostumbrados a ver nuestra mano y el lápiz o la pluma que va siguiendo o va haciendo el dibujo. Estamos acostumbrados a eso. Tenemos que acostumbrarnos a otra visión que es quizá lo más difícil. Hay varias formas básicas de línea. Tenemos mano alzada. Mano alzada es, como veis aquí estoy cambiando la presión y mano alzada lo que sí podemos hacer una cosa. Supongamos que tenemos dos puntos determinados y queremos hacer una línea recta entre estos dos puntos. A mano alzada es bastante difícil hacer una línea que sea razonablemente recta en la tableta gráfica. Ya habéis visto cómo sale. Entonces marco o pulso la tecla mayúscula. Veis cómo ha cambiado el icono y entonces de aquí a aquí ya tengo una línea perfectamente recta. Vamos a buscarlo con este pincel. Marco un punto, marco otro, me sitúo aquí, pulso la tecla mayúscula y ya tengo la línea recta. Mayúscula y como podéis ver con esto puedo hacer líneas rectas. Es bastante útil. Y después, si necesito, pues continúo trabajando a mano alzada. Una cosa curiosa es de que si estoy haciendo un dibujo a mano alzada y pulso la tecla control, deja de pintar mientras pulso la tecla control y cuando la suelto vuelve a pintar. Ya lo ves. Otro tipo. Vamos a correrlo hacia aquí. Otro tipo de... Esto lo he corrido con las teclas de arriba, abajo, izquierda, derecha. La siguiente que tenemos es líneas. Líneas es esto de aquí. Veis que el cursor es igual que el que poníamos antes cuando pulsábamos la tecla mayúscula. Entonces aquí sin sin necesidad de pulsar ni de expulsar, pues tenemos siempre la tecla las líneas rectas. A veces puede ser que según como toquemos, según movimientos se nos expone en la mano alzada. Una cosa curiosa de estas líneas es que, por ejemplo, podemos hacer la línea y si ahora apretamos mayúscula, la tecla mayúscula y acercamos sin soltar la tecla, porque en el momento en que soltemos la tecla nos dará otra. Ahora, veis, ahora suelto la tecla y volvemos a tener tal como antes era la línea recta. Entonces ahora pulso tecla, toco en el punto en que quiero efectuar el arrastre. Ahora pulso la tecla de mayúscula, estiro sin dejar la tecla, le vuelvo a dar y como veis puedo ir con un poco de paciencia ajustando las curvas. Solamente admite dos nodos una misma línea, pero en fin, ya con paciencia se pueden lograr muchas cosas. Otro tema interesante de estas curvas es que, o de estas líneas, si la hago pulsando la tecla control, se me va a mover en ángulos de 15 grados. ¿Veis? Lo que nos queda por ver ahora sería la línea por segmentos que siempre va a parar al último punto que hemos marcado nos hace la línea así. Ya por último, y para terminar, tenemos la elipse. La elipse es una circunferencia alargada, o la circunferencia en sí es una elipse con que los dos focos coinciden sobre el mismo centro. ¿Veis? Aquí podemos ir haciendo elipses más grandes, más pequeñas. Según vamos moviendo el ratón o el lápiz nos va dando una elipse de diferentes formas. En el momento en que la tengamos ya como nosotros queremos, simplemente levantamos el lápiz de la tableta y ya está. La elipse siempre va desde el centro. Vamos a marcar un centro, un segundo, aquí. Este sería un centro y siempre nos va a trabajar desde el centro. ¿Veis? Situo el lápiz en el centro y siempre la tendremos sobre este centro. Entonces, podemos ver que podemos hacer una elipse, digamos, vertical, como en este caso, u horizontal. Pero ¿qué pasa si queremos hacer una elipse que no esté inclinada? Pues simplemente hemos de pulsar mayúscula y pulsando mayúscula la podemos llevar a donde queremos. Fijaros que con mayúscula nada más la podemos hacer más grande, más pequeña, pero la apertura o la forma de la elipse sigue siendo la misma, más grande, más pequeña y rotando sobre su centro. Pues bien, yo recomiendo hacer estos ejercicios, ir probando e ir acostumbrándoos, por ejemplo, para trabajar, porque es muy difícil marcar unos puntos y en mano alzada intentar unirlos con una línea recta, cosa que no es nada fácil. ¿Veis? Este ejercicio lo podéis ir haciendo una vez, otra y otra y otra y así, si lo vais haciendo muchas veces, conseguiréis hacer líneas razonablemente rectas. Empezar, por ejemplo, con líneas verticales. Fijaros qué pasa. Entonces, si yo tengo la mano apoyada sobre la tableta, la tableta me frena y me hace hacer esto. Por lo tanto, es casi imprescindible trabajar con él sin apoyarse. ¿Veis cómo aquí, en esta sin apoyar, ha quedado la línea mucho más recta? Pues este ejercicio de unir varios puntos es un ejercicio muy bueno, que podéis hacer una, dos, tres, diez mil, veinte mil veces y así iréis cogiendo soltura en la mano. Bueno, vamos a ver el resultado de nuestra... Y esto es lo que hemos estado dibujando hoy. Ya veis, es una tontería, pero es bastante interesante hacer todo esto para ir cogiendo soltura y para ir acostumbrándote a dibujar con la tableta y el lápiz. El próximo tutorial vamos a empezar a tratar ya el tema del dibujo y espero veros en el próximo tutorial. Muchas gracias por verlo y hasta pronto.